Música Muy buenas a todos socios, bienvenidos al canal, bienvenidos a Diablo 3 Reaper of Soul Bienvenidos a la falla de desafío número 5, ¿vale? ¿Y qué pasa con la falla número 4? Bueno, pues la falla número 4 no la voy a subir porque fue cuando empezó la temporada y se me pasó por completo, ¿vale chavales? Así que no voy a subir la falla de desafío número 4 Perdón, ¿vale? ¿Vale? ¡Perdón! ¡Por favor! ¡Perdón! ¿Vale? Y bueno, seguimos con la falla número 5, ¿vale? Ahí estáis viendo que ya estoy casi al final de la falla Voy con un minuto de ventaja, ¿vale? Voy con un minuto de ventaja Pero ahora vais a ver la troleada que me pega el puto guardián de la falla, ¿vale? Me va a reventar vivo las patas abajo, ¿vale? Estoy a punto de sacar ya el guardián, lo voy a sacar ya Prácticamente ahí ya sale el guardián Y vais a ver ahora la cagada que hago, ¿vale? Tengo que decir que esta falla me ha costado un montón de trabajo, ¿vale? Pero un montón de intentos, ¿vale? Por lo menos 7 u 8 intentos Porque no terminaba de pillarle el truco a la puta falla, ¿vale? En mi favor tengo que decir que me he hecho toda la falla a la primera o a la segunda Salvo esta, ¿vale? Y además no soy el único youtuber al que le ha costado trabajo pasarse esta falla Me consta porque he visto a otros youtubers que también les ha costado bastante trabajo ¿Vale? Eso sí, los youtubers que yo he visto son de PC No sé si en PC es por los controles o por qué tema Es verdad que en PC es más fácil con el autocasteo Pero, bueno, he visto youtuber como ya he dicho que le ha costado bastante trabajo Y estáis viendo que no tengo narices de bajarle la vida No tengo narices ¿Y por qué? Bueno, pues lo voy a explicar ahora Y estáis viendo que no estoy utilizando ni palma explosiva ni mantra de convicción Ese fue el gran fallo que cometí en todos los intentos que intenté la falla, ¿vale? En todos los intentos utilizaba muy poco el mantra de convicción y la palma explosiva Ahí estáis viendo que me siguen matando Porque soy un puto noob ¡Soy un puto noob! No, hombre, no, no soy un noob Pero me costaba mucho trabajo y no entendía por qué Si a los enemigos normales los reventaba tan fácil ¿Por qué el puto jefe, el puto boss no lo podía matar? No podía matarlo, chavales, no podía matarlo Me estaba reventando vivo Ahí se acaba ya el tiempo Y me vuelve a matar otra vez, creo, antes de que yo lo mate Creo que sí, que me va a volver a matar otra vez Ahí estaba ya desesperado Mira, ahí me mata otra vez Estaba ya súper desquiciado Ya no sabía qué hacer Tengo que decir que este era el segundo intento ¿Vale? Este fue el segundo intento Todos los que vinieron de atrás fueron incluso peores Hasta que hoy me he puesto en serio Y he dicho, coño, hoy ya me la tengo que pasar sí o sí ¿Vale? Ahí estáis viendo nueve minutazos, chavales Nueve minutazos ¿Vale? Y ahora empieza el intento bueno Ahora vais a ver cómo llevo activado todo el rato El mantra de convicción Activo también viento impetuoso con sus tres cargas Y voy, como quien dice, autocasteando Mantra de convicción Porque no dejo de pulsarlo O sea, llevé todo el rato pulsado Mantra de convicción Y activaba también de vez en cuando La palma explosiva Cuando tenía Cuando tenía La barra llena ¿Vale? Cuando tenía espíritu Activaba el mantra Ya estoy viendo que viento impetuoso va siempre activado Siempre que golpeemos Por eso es muy importante no parar de golpear ¿Vale? Golpeamos Golpeamos con la X Que es donde tenemos el puño del trueno Golpear, golpear, golpear Siempre llevando las tres cargas de viento impetuoso activadas Y el botón de mantra siempre pulsado Siempre, siempre, siempre pulsado Y de vez en cuando Activamos palma explosiva Y pum Todos los enemigos fuera ¿Vale? Es muy importante en esta build No parar de golpear En cuanto nos tiramos Tres, cuatro segundos sin golpear Empiezan a bajarnos los bonus de multiplicador de daño Con lo cual Empezamos a hacer menos y menos y menos daño Y nos cuesta más trabajo matar a los enemigos Por eso es muy importante Golpear siempre Estar todo el rato pegando Estoy viendo que me está costando un poquito Este élite Que yo creo que fue el que más me costó De todo Todas las demás me costaron muchísimo menos trabajo Estoy viendo como salen los enemigos volando Cuando activo palma explosiva Vamos, seguimos avanzando por la falla Vamos bien de tiempo Llevamos 20 segunditos Nos está costando un poquito de trabajo Es normal Nos han puesto una barrera Para que no le peguemos Vale Pero ahora va a caer ya rápido Y la estáis viendo Fuera Y seguimos avanzando Ya vamos ya Medio minuto De tiempo Estoy viendo como llevo Mantra de convicción Todo el rato pulsado Y siempre Las 3 cargas de viento impetuoso Activas Ahí cae el élite Que ha caído súper rápido Incluso poniéndonos una barrera Creo que me he dejado una pelota Decía Blizzard Que iba a poner las pelotas más juntas De donde estaban los élites Cuando morían Pero nada Siguen cayendo en Rusia Las bolas siguen cayendo en Rusia Estoy viendo que me dejo una Una en la escalera Que no me di cuenta Vale Lo he visto ahora después Editando el vídeo Me dejo una bola Del élite Y aún así Vamos con un minuto ya Chavales Vamos con un minuto ya Vale Yo he visto youtuber Que dice No, no hay que pasar De los blancos Vale Los blancos son los enemigos Mierdecillas estos Pues no No hay que pasar de los blancos Hay que pegarle a todos Porque aunque no ganemos tiempo Tampoco lo perdemos Lo cual Podemos mantenernos Lo suficiente Como para llegar Al siguiente élite Y volver a ganar tiempo Eso sí Siempre es que los matemos rápido Si vamos a tirarnos Medio hora para matarlos Pues entonces Sí que es verdad Que perdemos tiempo Estoy viendo que más o menos Me voy manteniendo En 40-50 40-50 segundos Ahora llega un élite Estoy viendo que los voy a matar Súper rápido Vale También he activado El 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 aliento divino Es muy importante Activar aliento divino Y destello cegador Justo cuando llegamos A las élites Vale Si veis que nos cuesta trabajo Hay que activarlo Si veis que van cayendo rápido No hace falta Ahí estoy viendo que voy ya Con un minuto He recuperado el minuto Que tenía antes Y la falla Se las trae La falla se las trae Pero si hacemos las cosas bien Podemos sacar mucho tiempo Este fue El último intento Que creo que fue El octavo O el noveno Vale Me costó bastante intentos Tengo que reconocerlo Porque no estaba ejecutando Bien las Las habilidades Vale En el momento que ejecutas Bien las habilidades En el momento oportuno Los enemigos caen muy rápido Incluso en ese élite Me llegó a salir Un par de veces El guardián de la falla Incluso en el nivel 2 Ojo En el nivel 2 Me salió un par de veces El guardián de la falla Pero el guardián de la falla Se me atravesaba Siempre llegaba Casi con un minuto Y no podía matarlo No podía matarlo En cuanto le cogí El tranquillo A la mecánica El guardián Vais a ver Que va a caer Enseguida Ahí me sale El guardián Me va a salir también Con un minuto Con un minuto Y ahí veis Como activo El destello Segador Y veis 41 40 39 38 37 36 35 Y fuera Me lo voy a cargar Casi con medio Minuto de ventaja Ahí lo tenéis 7 días El tiempo que hice Y yo creo que Me lo ocurre bastante ¿Vale? Porque estuve ahí Dándole a la cabeza Estudiando las habilidades Para ver Cómo podía Tenerla activa El mayor tiempo posible Porque aquí El truco está En tener El mayor número De habilidades posibles Activadas al mismo tiempo ¿Vale? Siempre Que no dejemos De golpear Golpear Es muy importante Siempre golpeando ¿Vale? Sin parar de golpear Ahí estoy viendo Que me coloqué En el puesto 1538 O sea Hay un tío Que se lo ha hecho En 5 minutos Tócate las cataplines Chavales Bueno socios Aquí me despido Ya sabéis Like, comentario Suscribiros al canal Ay que me ahogo Y nos vemos en el próximo Así que Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!